queridos amigos bienvenidos si somos capaces de entretenerlos durante los próximos minutos nosotros vamos a ser muy pero muy felices hoy con algo muy especial quiero darle rienda suelta a una gran angustia que tengo especialmente con maría colina machado entonces con todo respeto decidí escribirle una carta y se la voy a leer a ustedes con la esperanza de que alguien se la haga llegar a ella pero antes para que disfrutemos el encuentro sin interrupciones quiero agradecer la presencia de nuestros clientes en el programa entonces les voy a hablar de Iberia Tiles con sus exhibiciones en Coral Gables Aventura y Doral iba a decir Tamira visite nuestras exhibiciones para que pueda conocer de los más bellos y mejores porcelánicos del mercado la más alta calidad la tiene Iberia Tiles también vamos a hablar de Skyblocks Solutions Skyblocks tiene la solución para el crecimiento de su fuerza de ventas en la nube y vamos a hablar ahora de la salud dental de la doctora Peggy Álvarez Menembre una de las ramas más delicadas de la odontología es lo que se llama la cirugía máxilofacial porque si bien es cierto que hay gente que se somete a cirugía máxilofacial por un tema de estética porque sufren de prognatismo, por una cantidad de cosas. No es menos cierto que la cirugía maxilofacial es vital en los casos de accidentes. No saben ustedes en cuántos accidentes interviene afortunadamente la cirugía maxilofacial para devolverle a la gente pues su rostro, la forma de su cara y por supuesto sus facilidades para el uso de su aparato dental para hablar, para ingerir alimentos y para todos otros eventos de la vida. La doctora Peggy Álvarez Penabat le brinda a usted un servicio de altísima calidad también en esa materia. Visítela. Muchísimas gracias a nuestros clientes porque gracias a ellos nosotros nos encontramos en este momento, en este programa y con esta frecuencia. Bueno, voy entonces a leer la carta a María Corina Machado. Dice así. Mi querida líder, es con mucho respeto que me dirijo a ti en momentos que son cruciales para el definitivo cobro de nuestro triunfo. Es que ese perdón que gracias a tu comando llevó a la presidencia de Venezuela, Edmundo González Urrutia, victoria que además de por las actas está certificada por buena parte de los gobiernos democráticos del mundo. María Corina, la conducción tuya ha sido y es decisiva. Lo que gestiona el presidente González Urrutia en Europa y lo que ha de gestionar en pocos días aquí en Estados Unidos es políticamente impecable y será de gran beneficio para conducirnos a la meta. Mi preocupación, mi querida amiga, este limbo, que aunque necesario e inevitable, puede ser peligroso si durante el mismo pasamos, como está a punto de ocurrir, de ser sujeto activo a sujeto pasivo. De ser actores a menos espectadores del desastre. El desastre represivo, represivo, perdón, que acomete la dictadura narcomunista. Pienso, María Corina, que ya es hora de dar señales de evidente control del poder que les otorgó el pueblo el 28 de julio. Que dentro del marco de la ley comencemos a mover gestores y a designar encargados para todas las áreas. Que con la condición de que son meros voluntarios, sin cartera, representen al nuevo gobierno en todas partes. Que designen militares en el exilio como la red de la nueva Venezuela, la red castrense. Todos bajo tu mando y control porque eres tú, tú, técnica y constitucionalmente, técnica y constitucionalmente, la cabeza del gobierno venezolano en el país. Que designen representaciones diplomáticas y consulares en los hombros de venezolanos residentes en el extranjero con carácter simbólico y momentáneo. Cargos que cesan todos a partir del 10 de enero, pero con fuero suficiente como para sentar presencia de nuestro gobierno en todos esos países que nos apoyan. Si tus ministros o algunos de ellos viven fuera, comienza a referirte a ellos con nombre y apellido, según lo que acuerdes con el presidente González Urrutia. Ningún disparate sería que lo acompañara una casa militar en el exilio o una casa militar conformada por oficiales de países hermanos de los más comprometidos. Al menos estoy segurísimo de que el presidente Millet te lo brindaría encantado, al igual que lo harían algunos otros presidentes de América y de Europa. Es necesario que organizes también tu red policial y de investigación. Inmediatamente designar esas cabezas de los que están en el extranjero. Ya ellos se encargarán de comunicarse con los del país. Lo que te pido y te recomiendo, María Corina, es que despliegues cuanto antes una conducta proactiva, que además de animarnos mucho, deje saber al mundo que nos estamos preparando, que le muestre a la dictadura, a la narcodictadura, la creciente debilidad de sus pretensiones. Ya tuvimos 25 años de un gobierno a pura saliva. Tú representas la acción. Lo próximo, tú eres el rescate. Esto no es el amigo secreto. Comienza a voltear las cartas, que este póker es tuyo, pero no demores en actuar. No demores, María Corina y Edmundo, en dar firmes señales de mandato, de rescate, de firmeza. No vamos llegando a Pénjamo a fuerza de dulces mensajes o fuertes arengas. Ya somos poder. Ya eres gobierno. Y lo que te pido, le dirá el mundo que están acompañando a la gente correcta. Que esto no es otro interinato cobarde y traidor. Que nuestro presidente constitucional y tú son nuestro gobierno real. Ya ganamos. Estamos obligados a cobrar desde ya. Si comienzas hoy a mover tus fichas, nos darás confianza y fe. El mundo no podrá quitar sus ojos de ti, del mundo, de Venezuela. Nos trajiste hasta aquí, María Corina. Gracias a tu severidad y estrategia lo logramos. Ya es hora de comenzar a mandar definitivamente. Con amor y respeto, tu amigo Horrández Daneta. Bueno, amigos queridos, esto es lo que yo le quiero transmitir a nuestra líder. Y espero que a ustedes les parezca correcto. Lo hago de la manera más humilde y respetuosa. Recuerden, por favor, darle like, suscribirse a mi video, comentarlo, enviarlo, por favor. Muchísimas gracias. Que el Dios de su fe me lo cuide y acompañe siempre. Namasté. Nos retransmite el circuito Vino Tinto Radio. Una presentación de Iberia Tiles, Sky Blux y el consultorio odontológico de la doctora Peggy Álvarez Penabat. Ser presidente no es solamente ser elegido por un partido por mucha gente. Ser presidente correctamente es poner el alma y mandar con calma y con duramente. Ser presidente no es solamente ser elegido por un partido por mucha gente. Ser presidente correctamente es poner el alma y mandar con calma y con durabilidad, si la patria se da cuenta, lo bueno que está pasando, se pondría siempre de acuerdo con el que está gobernando y lo montaría perfecto para que siga mandando, pero si la patria se da cuenta, lo malo que está pasando, se pondría siempre contrario con el que está gobernando y lo mandaría para afuera para que no siga mandando, ser presidente elegido por un partido por mucha gente, ser presidente correctamente es poner el alma y mandar con calma y con durabilidad, ser presidente no es solamente ser elegido por un partido por mucha gente, ser presidente correctamente es poner el alma y mandar con el pueblo venezolano escoge a su presidente y se le nota en las manos la alegría de su gente, a según como se porta el querido ser presidente, ser presidente no es solamente ser elegido por un partido por mucha gente, Ser presidente correctamente Es poner el alma y mandar con calma y con duramente Ser presidente no es solamente Ser elegido por un partido o por mucha gente Ser presidente correctamente Es poner el alma y mandar con calma y con duramente El que hace lo que dice Cuando dijo que iba a ser Volará siempre muy alto Como una nube en el cielo O a lo mejor más alto por donde andan los luceros Pero el que dice que lo hace Y no hace lo que dice Volará siempre bajito Donde vuelan las perdices O a lo mejor más bajito por donde andan las lombrices Ser presidente no es solamente Ser elegido por un partido o por mucha gente Ser presidente correctamente Es poner el alma y mandar con calma y con duramente Ser presidente no es solamente Ser elegido por un partido o por mucha gente Ser presidente correctamente Es poner el alma y mandar con calma y con duramente Calma y con duramente ¡Gracias! Es acknowledge